Este no sabe el que hacer Este espera que no aguanta Este nudo en la garganta Este no saber si vas a volver ¿Dónde está la vida que nos prometimos? ¿Dónde la olvidamos? ¿Dónde nos perdimos? Este tren equivocado Que no lleva a ningún lado Este corazón no atiende a razón Este yo acostumbrado A colgarse de tus labios Este tonto que nunca va a aprender ¿Dónde está la vida que nos prometimos? ¿Dónde la olvidamos? ¿Dónde nos perdimos? ¿Dónde está la vida que tú y yo quisimos? ¿Dónde están los besos que tú y yo nos dimos? ¿Dónde está la vida que nos perdimos? ¿Dónde está la vida que nos prometimos? ¿Dónde la olvidamos? ¿Dónde nos perdimos? ¿Dónde está la vida que tú y yo quisimos? ¿Dónde están los besos que tú y yo nos dimos? ¿Dónde está la vida que tú y yo nos perdimos? ¿Dónde está la vida que tú y yo quisimos? ¿Dónde está la vida que tú y yo quisimos? ¿Dónde está la vida que tú y yo quisimos?